¡Vale, chicos! ¡Nuevo día! ¿Quién...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué ha aparecido aquí? ¡Es moco alienígena! ¡Qué asco! Vale, eh, a ver, ¿hoy dónde podemos ir? Vale, vamos a... ¿What? ¿Qué es esto? ¿Son plumas de los loros? ¿Han muerto todos los loros? No, tío, mi casa... ¡No puede ser! ¿Y esto cómo lo quito? ¡Hola! ¡Suena como cristal! ¡Es moco cristalizado! ¡Ugh! No, lo dejo ahí mejor, ¡qué asco! Voy a pillar todo el ender chest, porque ya veo que aquí hay movida, chicos. Voy a dejar todos los tótems. Me guarda aquí mi ender chest y, a ver... ¿Habrá muerto? ¡No! Espero por lo menos que mi amigo Arnichos esté bien. Vale, pillamos unos pocos rockets y, a ver... ¿Nichos? Oye, no, 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 ya está, tío. ¡Otra vez, Arcel! ¡Qué pesado! Yo dejé a Ariel a mi... O sea, no está muerto, ¡lo han robado! ¡Qué pesado, Arcel, tío! Seguro que le ha matado él o algo. ¿Y ha puesto el moco este de mierda? ¿El moco guarro este? Espérate, a lo mejor está aquí. Tío, no, 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 no puede ser, no puede ser, no, de verdad. ¡Ah! ¡Ay, no! No, ya está, tío, me he cabreado. Voy a llamar a Arcel, a tomar por saco. Voy a llamar a Mario, voy a llamar a Mario porque seguramente ha sido él. ¡Arcel! ¡Mario! ¿Y mi loro qué? ¡No, no! ¿Y Arnichos qué? ¡Está toda mi casa llena de moco! ¡Que el mío también! ¡La mía también! ¡Que me habían puesto a estar muertos! ¡Que no, que no! ¡Que la mía también! Mario, Mario, los un millón de loros que me has puesto están muertos, pero el mío, Ariel, me la han robado. ¿Y cómo sabes que la han robado? Porque hay un leaz en el suelo, no hay una pluma, ¿entiendes? ¡Está la cuerda, no la pluma! ¿Has sido tú? No, escuchad, yo no he sido porque mi casa está literalmente igual. Pero, literalmente, pactamos una tregua, ¿te acuerdas? ¡Que sí! Por eso te estoy diciendo que yo no he sido, te lo digo en serio, que aquí hay moco en mi casa también. Eh, bro, me estoy enfadando mucho. Es que, bro... ¡Qué pesado, tío! ¡Que yo no he sido! ¡Que mi casa está igual! ¡Que no entiendes! ¡No, a mí ya tu casa, tío! ¡Es que yo no me creo nada! ¡No, voy yo a la tuya! ¡Te voy a meter a la casacera! ¡No, vente ya! ¡Me da igual! Es que me voy a cruzar por el camino y te voy a reventar. O sea, es que mi casa está llena de moco y me faltan niches, tío. Encima... ¿Qué es eso? Tú, 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 Arcel. Vente al centro. Arcel, hay un planeta aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hemos llegado al buen tiempo? ¡Ah! ¡No! ¡Dame mi mascota! ¡Párate! ¡Párate! ¡Dame tú la mía! ¡Párate! 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 ¡Eso es muy raro, bro! ¡A ver! ¿Tienes comida? ¿What? Aquí hay moco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Mario? Aquí hay moco. ¡Esto es lo que tengo yo en casa! ¡Esto es lo que tengo yo en casa! ¡Esto! ¡Eso yo... ¡No! ¡No! ¡Mira! ¿Y esto? ¿Yo qué sé? Ya está, bro. ¿Es mi loro? Investiga todo. Busca por todos lados. Vale. Bueno, es súper extraño esto, de verdad, ¿eh? Algo tiene que haber. ¡Un cofre! ¿Qué? ¿Cómo que un cofre? Unas coordenadas. Sí, 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 sí. 3.212. Hay una cuerda aquí, ¿eh? 3.212. Menos 4.065. ¿Es esto de la de mi casa? Marcel, ¿vamos a esas coordenadas? ¡Vamos! Estoy en la Scorch, creo, ¿eh? Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. ¡Oh! Hay un planeta. Como corrompido. ¿Qué es esto? Tío, ¿de verdad han venido los alienígenas invadidos o algo? ¿Pero qué es esta broma? Pero, bro, está muy guapo esto, ¿eh? ¿A quién me está explicando esta broma o qué? Pero yo es que esto no lo veo como ninguna broma. ¿Cómo que no? O sea, bro, ¿que nos han secuestrado a nuestras mascotas? O sea, ya lo sé. ¿No es una broma? Imagino, o sea, bueno, eh... Pero esto no tiene ningún sentido. Pero, o sea, ¿y cómo encuentro yo un cofre? ¿O cómo encuentro yo? No, no sé. Arcel, esto me está dando mal rollo. ¿Es un portal tridimensional? Sí, cuadridimensional al cuadrado. Me da crack. ¡Ah! ¡Tú primero! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, pues voy yo. ¡Tres, dos, dos! ¡Ah! ¿What? ¿Qué es esto? ¿Hay moco por aquí? Ahí estamos, no me lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¡Un disco! ¡Métela ahí, métela ahí, métela ahí! Es un disco, a ver. Hola, soy una entidad superior. Os he reunido aquí para ver si conseguís hacer las paces. Siempre estáis troleándonos el uno al otro. Así que tendréis que pasar esta prisión colaborando el uno para el otro. Así solo podréis conseguir escapar de aquí. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Para, para, para! ¡Párate, párate! Eh... ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos por aquí a ver? ¡Hostias! ¿Qué es esto? Arcel, es un mapa cooperativo. Eh, vale, yo tengo aquí un botón. ¡Aquí al lado, estoy al lado! Yo tengo un botón. Tengo un botón, tengo un botón. Vale, pero un botón se puede poner el lápizlazuli, mi botón. Arcel, ¿seguro que tú tienes un botón que se puede poner en cobre? Sí. Vale, pásamelo. Yo te di el del barril. A ver, este es en cobre. Vale, lo ponemos en tres, dos, uno. ¡Pum! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uh, uh, un parkour! Vale, un parkour. ¿Y yo cómo hago este parkour? Ah, vale, hay bloques invisibles. Los bloques que tú no tienes los tengo yo. Tenemos que ir diciéndonos dónde están. El primero está en mi nivel. Dos bloques de frente y uno de izquierda. ¡Ahí! ¡Perfecto, buena! Ahora ve tres. ¿Dónde es la siguiente? ¿Tienes, eh, lo tienes al lado de la columna blanca que hay? ¿Ves una columna blanca? Sí, vale, voy. Pues ahí tienes tu subente. Ah, vale, vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Verdes? ¡Me subí, me subí! Vale, el siguiente es al lado de la columna blanca. A tu derecha salta. ¿Vale? ¿Aquí? ¡Uh! ¡Vale, buenísima! ¡Saltó! ¡Tengo, tengo, tengo! Vale. ¿Y el siguiente dónde? Yo no lo veo. El siguiente está. Si tú te pones en ese bloque, miras a la pared. ¿Vale? Ahí. Salta a la pared. No, no, estoy, 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 estoy. Vale, y el siguiente tú saltas recto directamente como a los últimos cristales. Vale, estoy, 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 estoy. Estoy en final, estoy en el final. ¿Salto yo? ¡Estoy en el final! ¡Vamos! Vale, dale. La ver dos, meis. ¿Qué es esto? Vale, creo que yo tengo que guiar. Arcel, vale. Vale, un botón. Dale tú ahí. Dale click. Vale, un botón amarillo. Vuelve para allá. Por aquí. Tira por allá atrás. Sí, por allá atrás, por allá atrás. Amarillo. Se va abierto la puerta. Vale, ahora, ¿para qué abras la esta naranja? Tienes que ir. ¿Tú me ves a mí? Sí. Vale, vente. Voy, voy, voy. Por aquí. Vale. Tira por aquí. Vale, tira por aquí ahora. Tira por aquí recto. Sí. Y aquí tienes que colocar algo, ¿vale? Hierro, oro, esmeralda. Vale. Solamente para que sepas la información. Vale, vale. Vale, eh, tienes que volver al principio. Vente conmigo. Voy, 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 voy. Por la derecha, por la derecha. Ahí está el azul. Dale click al botón. Tengo una palanca, tengo una palanca, ¿eh? Palanca se puede colocar en oro. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está lo de las palancas? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No, no. Dale. ¡Vamos! Vale, sigue. Vale, vuelvo a la amarilla. No, 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 atrás, atrás, atrás. ¿Por aquí? Atrás, por ahí, vale, perfecto. Ahora puedes entrar por donde antes sí que no se podía y puedes ir al naranja. Tira por ahí y ahora tienes que ir por el verde. ¿Por aquí? Por ahí, por el azul celeste este o por el tal. Ahí, sigue. Tío. Dale click. Vamos. Y pilla, pilla ese cofre. Vale, tengo otra palanca. Y ahora, ¿dónde está el último cofre, Arcel? Por ahí, atrás, 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 por ahí. Naranja. Vale, ábrelo. ¡Oh, lo tengo, vamos! Vale, vuelve, vuelve, vuelve. Por ahí, sigue recto, izquierda, perfecto. ¡Vamos! Ahora yo sí que puedo entrar, ¿no? Claro, ahora creo que se han abierto las puertas, se han abierto las puertas. No, aún no. Que sí, que sí. Se han tenido que abrir las puertas. ¿Por dónde salimos? Ahí está. ¡Pum! De un botón. Vale, ahora puedo pasar. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, ahí, perfecto. Este es el del oro. Por esa y esa, perfecto. Lo tengo. Buah, este no lo hemos pasado más rápido, ¿eh? Vale, paso, le doy, entra. Vale, entramos y ¿qué es esto? Trading. Lo tenemos, vale. ¿Qué es esto? Trading. A ver, Arcel, aquí pone que tengo que, o sea, yo tengo que conseguir picos, pero no tengo madera. ¿Tú tienes madera por ahí? Yo tengo un hacha de negrito que dice, can break o... Vale, dame madera, pilla madera, pilla madera y pásamela por esto, que yo hago picos. Vale, pillo mucha, pillo mucha. Toma, ahí tienes. Vale, perfecto. Ahora yo con esto me puedo hacer un pico, ahí está. Y con este pico puedo picar piedra y me puedo hacer otro pico de piedra. Vale, yo aquí tengo una mena de hierro y una de diamante. Claro, yo necesito hacerme un pico. Toma, con este pico de aquí de piedra, pícame hierro. Vale, yo voy a picar aquí esto para hacerme un horno. Yo tengo un horno. Ah, que tienes horno, vale, te doy la piedra. Hazte un horno. Dame un pico, que me hago yo. Joder, qué lío, madre mía. Toma esto. No, pero... ¿Pero por qué me dan la piedra? Que yo ya hice un horno. Ah, vale. Ah, vale, es verdad, tengo que picar... Claro, 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 dame un pico de piedra. Vale, Arcel, ¿cuál es el último crafteo que tienes que hacer tú? Porque yo tengo que tradear también. El último bloque es una obsidiana. Yo lo tengo, tengo aquí una obsidiana. Pero necesitamos un pico. Es crayen obsidiana. Sí, sí, tengo un crayen obsidiana. Vale, un momento que te voy a dar. Sí, un momento, un momento. Nos tenemos que hacer uno de diamante sí o sí. Toma, tres de hierro. Vale, tres de hierro. Con el hierro me hago un pico de hierro, así. Y con este pico de hierro creo que tú puedes picar diamante, ¿verdad? A ver. Sí. Vale, dame diamante. Vale, yo necesito que me craftees un bloque de diamante. Le hago un bloque de diamante, ¿eh? Ahí lo llevas. Y yo con este pico de aquí podré picar... ¡Eh, crayen obsidian! Ahora sí puedo picar crayen obsidian. Vale, toma. Tómatelo hoy. Blaze boulder, creo que eso... Pero yo para qué quiero abrir boulder. Pues no lo sé, pero me da eso y esto. Rabbit fuzz. ¿Qué? Ah, necesito un cristal. ¿Cristal? ¡Ah, yo tengo arena! Espérate, me tengo que hacer un... Dame hierro, dame hierro, dame. Necesito hierro. Necesito hacerme una pala para romper esta arena. Vale, pillo esto y con esto puedo pillar ya arena. Vale, pillo arena. Tengo un montón de arena, Arcel, Dios. Vale, perfecto. Y creo que tenemos que hacer pociones o algo así aquí. Yo tengo algo para hacer pociones. Vale, es que, claro, tú me has dado arena, pero yo no puedo... Vale, voy a cocinar la arena, pero yo no puedo craftear nada. Eres tú el que tiene la crafting table, ¿sabes? Y yo el horno. ¿Tú no puedes poner una mesa de crafteo? No puedo. Creo que hay que salir por ahí. Hay que hacer pociones de salto. Ya, bueno. Vale, perfecto. Vale, dámelo, dámelo, Arcel, lo hacemos. Vale, meto esto por aquí. Está cocinando, está cocinando. Esto meto por aquí. Vale, ¿hay verrugas o algo? Eh, sí, me dan las verrugas cuando le dé el glas. Vale, Mario, toma esto. Te voy dando. Necesito más arena, ¿eh? ¿Más? ¿Pero para qué? Toma, yo te doy cristal. Ah, tengo un montón de arena, toma. Tienes que craftearme un crystal plane. ¿Para qué? Porque es mi último ítem para... Yo necesito verruga, ¿eh? Necesito una verruga. Claro, por eso. Porque si yo te doy el crystal plane, a mí me da una nether wart. Ah, vale, vale, vale. O sea, necesitas paneles de cristal para tener la verruga. Efectivamente. Toma, toma, toma. Te doy más. Crafteame, ¿eh? Necesito otros tres arsel de cristal. Vale, se están haciendo... ¡Marchando! Oye, somos unas máquinas, ¿eh? No, no, somos unos cracks. Nos troleamos juntos, pero cuando queremos, oye. No, no, es que, madre mía, a ver, que yo te troleo porque me hace gracia porque eres un poquito tonto y torpe. Va, toma, toma. Tú sí que eres tonto. Eh... Ya está, tío, a que no te doy el cristal. No, no, que yo tampoco voy a salir. Que yo quiero recuperar a Arniches. Toma, 16. Vamos. Agua, ahora, así. Vale, arsel, se están haciendo las pociones, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto. Ahí se están haciendo. Vale. Tengo los pociones de salto, Arsel. ¡Te la doy, te la doy! Vale, ya verás. Píllatela si salta. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Salta y dale a esa placa, ¿no? ¿Ahí? Sí. Vale. A ver. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Puzzle! ¿Qué? Yo tengo botones aquí. ¿Pero yo qué tengo que hacer, Arsel? Vale. Yo muevo eso. Tú me... ¿Ves el tag, no? Sí. Vale. Dale click a esta palanca. Sí. Y dale click a... ¿Así? Tienes que dar... Eso es. Vale. ¿Ahora qué? ¡Uh! Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué queda? ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Lo tiré, perfecto! Vale. Estoy, estoy. Vale, yo también, yo también. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Hola, amigo! Amigo, enemigo... Pero ¿por qué tienes jump boost? Ah, claro. ¿Sigues tirando perfecto? Claro, por lo de antes. Perfecto, vamos a probar. ¿Qué es esto? Aquí hay un... ¡Ábreme! ¡Ábreme! Vale. Ahora tú a mí. ¡Ah! Te abro perfecto. Vale, ahora subo para arriba. ¿Me tienes que abrir uno naranja? Uno rosa. Abajo. Dale. ¡Ah! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¿Vale? ¿Ciérralo otra vez? ¿Otra? ¿Otra? Ah, vale. Ahí te abro el naranja yo a ti. ¿Cuál es el naranja? Ah, no, el naranja es para mí. El verde, el verde, el verde. Vale, pero ábreme, ábreme, que yo no... Aquí tengo un naranja que me lo ha abierto a mí. O sea, yo también me puedo abrir cosas. Vale. Me ha abierto el naranja. Vale, sube para arriba. ¿Dónde está el verde? Y tienes el verde a tu derecha. Vale, te abro el verde, te abro el verde. ¡Entra! Vale, y tú el amarillo. Vale, abajo, 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 abajo. Ah, este, aquí vale. ¿Vale? Vale, tú ahí dale. Pero ábreme otra vez, ábreme otra vez. Ah, no. Y ahora te abro el morado. El morado está ahí abajo. Pero el morado, ¿para qué lo quieres? Ah, yo ya te he abierto la compuerta. Me tienes que abrir tú la mía. Te tengo que abrir una marrón. Tienes que buscar uno marrón. ¡Abre el marrón! Está ahí abajo. Te abro ese, te abro ese. ¡Abre el marrón! ¡Ah! Vale, ya está. Otra. Vale, ya está. Abre esto. Ahora sube, vuelve a subir y le das ahí que me abre mi compuerta. Vale, solamente le voy a dar si me prometes que no muere ni Arniches ni a Ariel. Que yo no, Arcel. Que yo, pero te lo estoy diciendo en serio. Ni uno ni otro. Que yo no depende de mí, que nos han metido aquí unos alienígenas. A mí que me cuentas. Vale, va. Baja. Baja. Vamos. Entramos. Perfecto. Vale, dale. ¿Y esto qué es? ¡Crivial! No puede ser. ¿En qué año se creó Minecraft? ¿2009? No. 2011 creo que fue, ¿eh? ¡Vamos! ¡11! Sí. Vale, dime. ¿Qué mob ha sido creado accidentalmente? El Creeper. ¡Vamos! ¿Cuál fue el primer mob pasivo al meter en Minecraft? Primer mob pasivo. ¿Steve, sheep, pig o bat? Yo creo que el cerdo, ¿no? Si querían hacer uno. ¿El cerdo? Sí. El cerdo es pasivo. Claro, porque Steve no es su mob, ¿no? Como tal. Yo creo que no. ¡Cerdo! ¡Mierda! ¡No! Vale. Era 2011, era Creeper. Creeper. Y esto lo voy a dar a Steve. ¿Steve? Bueno, dale, no sé. Yo creo que no... ¡Hostia, así es! ¿Quién hizo Minecraft? Marcus Perso. Aquí ponía Dream. ¿En qué versión fue creado el Phantom? 1.12, 1.11, 1.10, 1.13. Dale al 1.13. 1.13, vale. Perfecto. ¿Cuál es el nombre de la actuación 1.5? Aquatic no es ni de broma. Will tampoco. Y explore la redstone. Sí, donde me tiraron los comparadores. ¿Cuántos bloques puedes caer sin morir, Arcel? 23. No, no, no. 24 mueres. 23 de mi corazón. 23. ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Sí, el puto lobo! ¡Sí! No. Piston parkour. A ver, toco esto. Vale, bien. ¡Sube rápido! ¡No! Vale, dale otra. Le doy solo si me dices que si no matas a mi mascota. No, broma. Venga, dale. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Vale? ¿Sube? Vale, tengo que subir aquí, ¿no? No, te tengo que encontrar el siguiente mando. Vale, aquí. Pero que no encuentro el botón. Pero no me tires aquí, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Este? ¿Y ahora otra vez? ¿Es ese? ¿Vale? Vale, los tengo que encontrar. ¡Ah, no puedo ir por aquí! Vale, esto creo que lo puedo saltar. ¡Ah, mierda, no! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! Yo tengo que intercambiarlos. Vale, te vuelvo a abrir ese. Ahí pasa. No le des, ¿vale? Que me lo puedo pasar. Uno, dos. ¡Hala! ¡Ostras! Vale, vale, vale. Espérate, ¿ese bloque es? Este. No, el otro. Ese. Vale, espérate. Tengo que tocarlo rápido, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Salto! 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 ¡Vale, tres, dos, dos! ¡Le doy y le doy! ¡Vamos! ¡Estoy! ¡Sí! Vale. ¡Estoy contigo! Ahora yo tú que darle. Aquí. Mierda. ¿Pasa? Estiela. ¡Wow! Mi venganza, tú. Es que eres muy malo, eres muy malo. Tío. Vale. Vale. Busca a este. No, ese no es. No, ese no es. ¿Salta? Salta en tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Arcel, si le das a este me matas! ¡Eres tontísimo, tío! ¡Eres tontísimo! ¡No le des otra vez, eh! Vale, pero es que no sé cuál. Creo que es este. Claro, es que creo que tengo que darle a ese, Mario. Pero tienes que saltar ahí. ¿A dónde? Aquí, claro. A ese. Va, tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cuál es? ¡Para ese! Vale. Un momento, un momento, que no me aclaro. Ahí, ahora este. ¿Cuál es? Arcel, de verdad, tú no puedes ser controlador de mandos aeroespacial náutico. Va, tres, dos, uno. Vale, ahora sí, ahora sí. ¿Vale? Y pasamos. ¡Perfecto! Vale, y ahora yo... ¡Uh! ¡Crafting! No, me lo creo. Vale, creo que tengo que conseguir una caja de sonido y lo tengo que poner en un observador. ¿Dónde hay un observador? Tienes que buscar un observador. ¿O dónde está? ¿Van Lacha? ¿Un observador, yo? Vale, pillo madera, pillo madera. Con la madera me puedo hacer un pico, perfecto. Vale, hay que hacerse un pico de piedra para picar el hierro. Y yo aquí piedra tengo. Toma, craftame un pico de madera. Vale, toma. Vale, con este pico de madera pico esto y tú tendrás piedra, ¿no? Sí. Vale, pues con ese pico pica piedra. Y hazte un pico, dame un pico. Que con ese pico lo canjeo y puedo picar el hierro. Vale. Toma. Vale, perfecto. Con este pico pico esto y, Arcel, tienes que... Aquí hay algo de... ¡Oh! ¡Mario! ¡Mario! ¡Hay un observer! Aquí. Vale, 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 perfecto. Pues hay que conseguir la jump box. Espérate, dame madera, por favor, que tengo que quemar el hierro para hacer una espada. ¿La espada para qué? Para mi hilo. Yo tengo hilo. ¿Hilo para qué? ¡Ah, vale! Arcel, tú tienes agua porque hay pescados. Agua, tengo, tengo agua. Entonces tienes que hacer con el hilo una caña de pescar y pescar. Y me tienes que dar tres salmones y tres codas. Vale, dame una espada. Por favor, dame una espada. Dame la espada. Dame la espada. Vale, perfecto. Lo pillo por aquí. Vale, ahora pilla el hilo y hazte una caña de pescar. Vale, me hago una caña de pescar. Vale, ahora pesca en el agua. No tengo, toma. No, no, no. Yo no tengo agua. ¿Tú tienes agua? Sí, pesca. Vale, se me ha cocinado ya. Vale, lo tengo, Arcel. Pon la jump box. ¿Dónde? En el observador. ¿No puedo? Sí, sí. Supongo que cada sonido pertenecerá a un disco. Sí. ¿Le doy al uno? Dale al uno. Yo no lo escucho, eh. Vale, es como... ¿Cuál es ese? Vale. Disc far. Porque lo sabes tú, ¿no? Sí. Far. ¿El siguiente? Vale, el dos es como retro. Es el disc block. Disc block. Sí, disc block. Dale. Vale, lo tengo. El tres. Está muy guapo. Es como la canción del World War. Es el meyohi. Meyohi. ¿Qué dije? Meyohi. Bueno, si parece un trato de comida oriental. Meyohi. Aquí. Pero tú, escucha Arcel. Yo me sé todos los discos porque antes jugaba una modalidad de juego que era en plan... Aprende los discos. Sí, claro. Venga, anda. Vale. Venga, te quieres amar a Arniches. El cuatro. ¿Qué te pasó? Oversight. El Ana Rianes. El último Strat. Listo, listo. Strat. Pero tú, Arcel. Arcel, venga. Escucha, tío. Las vas a buscar en internet. Vale, sonidos. A ver. Es un sonido de un Gast. Vale, un Gast. Un Gast. Lo pongo. Vale, el siguiente es un sonido de un... Adivina. ¿Un lobo? ¿Sí? ¿Vale? ¿Dijo yo? Estoy imitando los sonidos. El sonido es un... Una abeja. Una abeja, sí. ¿Vale? Abeja. El siguiente es un... ¡Oh! Arniches. ¡No! ¡Está aquí atrás! ¡Es de Arniches! ¡Es de Arniches! ¡Ojo! ¡Ojo, Ojo, 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 Ojo! ¡Ojo, Ojo, Ojo, Ojo! ¡No, tío! Es Arniches. ¿Y el último es...? ¿El siguiente? ¿Qué? El siguiente es... ¡Oh, no, no! ¿Es verdad? Vindicator. ¿Qué dices? No, no sé. Yo no escucho este sonido en mi vida. No, no es porque ya lo he puesto y no... ¡Evoker, evoker, evoker, evoker! ¿Será un evoker? ¿Sí? Digo yo, no sé. A ver. ¡Sí, vamos! ¡Evoker! Vale, ahora yo tengo bloques. ¡Otra vez el sonido! Vale, a ver. ¿Cómo suena? ¿Qué bloque es? Como... ¡Pling! Como si es una lámpara. Eh, amatista, amatista es amatista. Vale, eso. ¿El 2? No, tengo lana. Lana, lana, pon. Vale, vale, perfecto, lana. Vale, el 3. ¿3 cuál es? Arena, arena, arena. ¡Arenita, vamos! ¿El 4? ¿El 4? ¿Cristal? ¿Vale? ¿Tienes? ¿Cristal tengo? ¿Y el 5? Ender portal. ¿Vale? ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo tengo concreto, arena de concreto y lana. Yo tengo aquí con una pizarra. ¿Cómo que tiene lo mismo? Arcel, yo tengo que rellenar esto de bloques, eh. Vale, vale, vale. ¿Lana rosa? ¿Cómo que lana rosa? Bueno, lana... ¿Cómo que lana? Tienes que hacer exactamente el mismo patrón que yo tengo, vale. Desde arriba a la derecha del todo... Aquí, yo aquí. Esquina. O sea, ahí, ahí, ahí. Vale. ¿Concrete? ¿Concreto? ¿Lana? ¿Sí? Para un lado, eh. Sí, sí, para un lado. ¿Arena? ¿Lana, arena, arena? Lana, arena, arena. Arriba que va, justo arriba. No te cambies de lado, eh. Empezamos por la derecha. ¿Concrete? ¿Concrete? ¿Arena? ¿Arena? ¿Concrete? ¿Arena, arena, lana? ¿Arena, arena, lana? ¿Lana? ¿Arena, arena, concrete? A ver, lana, arena, arena, concrete. Lana, lana. Lana, lana. Vale, ahora... ¿Abajo? ¿Concrete? ¿Concrete? ¿Lana, lana, lana? ¿Lana, lana, lana? ¿Quedan dos? ¿Concrete, arena? ¿Vale? ¿Ahora? ¿Arena? ¿Arena? ¿Lana, lana? ¿Sí? ¿Arena? ¿Concrete, concrete? ¿Por qué te ríes? ¿Concrete? ¿Concrete? ¿Lana, lana? ¿Lana, lana? ¿Lana? ¿Otra lana? ¿Tres lana? Sí, arena, lana. Vale, queda poco. ¿Arena? ¿Lana? ¿Lana? Vale. ¿Bajas? ¿Concrete, lana, concrete? ¿Concrete, lana, concrete? Tres lanas. ¿Vale? ¿Bajas, lana? ¿Vale, lana? Todo concrete, menos la última, que es lana. ¿Vamos? ¡Vamos! Vale, ahora yo tengo un patrón. Vale, dime. Empezamos. A ver, arena. Sí. ¿Concrete, concrete, arena, lana, lana? Bajo. Vale, luego. ¿Concrete, concrete, lana, concrete, lana, concrete? Ostras, yo creo que me voy a liar, ¿eh? Arena, lana. Vale, perfecto. ¡Ole, vale! Estoy nervioso, estoy nervioso. ¿Concrete, concrete? ¡Ah! ¡Ah, no, no, concrete! ¡No, tío, otra vez! Resetealo. Yo me cago en tu prima, de verdad. Tío, lo siento. Era arena, tío. Resetealo. Tú eres tonto, tío. Va, venga. Vale, lana, concrete. ¡No, no, no, perdón, otra vez me equivoco! A ver, es lana. Te voy a meter un mordisco en la oreja derecha. Lana, arena, arena. Concrete, lana, concrete. Van a morir nuestras mascotas. ¡Madre de Dios, tío, mi loro! Arena, concrete, lana, lana, concrete, arena. Vale, arena, concrete, lana, lana. Lana, concrete, arena. Mario, como muera, Ariel te mete un mordisco, de verdad, ¿eh? ¡Última fila! Arena, doble lana, concrete, doble lana. Último bloque. Como te equivoques, te pego. Yo te lo he dicho bien. ¡JORS! ¡No me lo creo! ¡Sí, me quiero otras mascotas! ¡Es Arniches! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Arniches! ¡Ariel! 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 ¡Te ayudo, te ayudo, amigo! ¡No puedo! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¿Tú cómo puedes? Si yo estoy en la aventura. ¡Que no me muevas! Vale, ya está, tío, fuera. Me quedo mi mascota. No, pues le doy a Arniches. No, tío, de verdad, o sea, Arcel es un mapa que... ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Puedo empurrar por esto? ¡Arniches! ¡Sí! ¡Arcel, ¿dónde estás? ¡Arcel, ¿dónde estás? ¡Se está convirtiendo esto en moco! ¡No, no, no, no! Yo lo puedo... ¡Arniches me va a matar! ¡Mi propia mascota me va a traicionar! ¡Se está volviendo loco! Ven aquí. Y, chicos, parece ser que el ataque alienígena no quiere parar. Y nos vemos en el siguiente episodio para intentar recuperar nuestras mascotas definitivamente y traerlas de vuelta a Nexen. Arcel, lo siento, amigo. Va a ser una misión muy difícil. ¡No! Adiós. ¡Gracias!